Bueno. Soy pumaladino que no ande en contra. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Arreando un acto de ovejas, derrama mi quena un viejo sentí. Y en su quejido yacente se lia hacia la gente que gime un crespi. Y si la escucha a mí llora, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le vengo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del mollar. Y voz de sancha manera para los que quieran sentirme cantar. A pura uña de animal serreño, en cara silencioso las picadas. Y a la espesura que no ha sido hallada, esconde su existir el arribeño. No busque ganamente sus pisadas más bien. Oiga su caja hacia el poniente, cuando en la soledad se haga torrente de vino y de vidalas bien, bien lloradas. Allá pica el destino este de Aguita, en la caluma vieja donde habita. Tengo un quinchado al poniente, un catre caliente para compartir. Y un par de mulas lunancas, por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, ay, te escondo si dices que sí. Soy no barrón de tormentas, si el vino me alienta y en vez de pelear. Colpio a mi bombocinazo, propel de guanaco los cueros me da. Y me apaciguo en el diablo, que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vidala, le pingo a la tierra para acompañarme. Caja pellejo de cabra, parida en la sabra hacia atrás del mollar. Y voz de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Y voz de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Y voz de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Aplausos. 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 Aplausos.